la nasa ha hecho un comunicado histórico como ninguno en muchos años es nada más y nada menos que el descubrimiento de un sistema solar con capacidades de albergar vía y si no es que ya la hay en alguno de estos planetas el sistema tiene al menos siete planetas con temperaturas tamaño y masa parecidas a las de la tierra es casi seguro que son rocosos y tres de ellos son idóneos para albergar océanos con agua y ya sabemos lo que pasa en el agua cuando hay agua lo más probable es que también haya vida y aunque para muchos esto no puede ser una gran noticia ya que a lo largo del tiempo se han encontrado varios exoplanetas la verdad es que nunca antes todo un sistema solar completo y con tantas posibilidades de albergar vida como ahora esto es sin duda un momento histórico y por si fuera poco está relativamente cerca de nosotros que aseguran en menos de 100 años la humanidad podría crear naves para llegar allá a la vez el hallazgo supone un nuevo indicio de que la vía láctea puede albergar miles de millones de mundos de tipo terrestre los tres planetas con potencial están tan cerca que desde la superficie de uno se pueden ver los otros más grandes que como aquí vemos la luna todo esto lo detectó el telescopio espacial spitzer lanzado en 2003 después de haber hackeado su software para convertirlo en un casa planetas el autor principal michael gillen profesor de la universidad de liega en bélgica aclaró que fue una buena idea estudiar alrededor de las estrellas más pequeñas de nuestra galaxia cercana esto es algo que nadie hizo antes la mayoría de astrónomos se habían concentrado hasta ahora en estrellas como nuestro sol muchas gracias a todos los invitamos a seguirnos en facebook y suscribirse al canal darle like muchas gracias